No es casualidad de un montón de cosas, de volvernos a ver, de conocerme yo con él. Bueno, y yo tocaba en esa época con Perro Loco, y antes de eso, y nos conocimos por la noche el escenario, y qué sé yo, y bueno, y ahora tenemos la posibilidad de tocar juntos. Y nos encontramos en una etapa de nuestra vida, yo con casi 44 años, de que no queríamos abandonar la música y de querer tocar de verdad una banda de rock. O sea, ahora te agarra diferente, que quizás 20 años atrás era la onda, bueno, juntémonos a ensayar y después vayamos a tocar, y era eso nomás la vida. Hoy es la familia, los hijos, la responsabilidad de cada uno, y tocar. Y tratar de no quedarse en casa con ganas de... De expresarse. De decir, che, yo podría haber formado una banda que podría haber sonado así. Entonces lo estamos logrando. Disfrutando el ensayo. Ahora en este momento estamos ensayando en Casilda. Pero por ejemplo, el miércoles pasado vinimos a Totoras. Claro. Cada uno con su laburo, con su familia, con su ritmo de vida, tratamos de que sí o sí, una vez por semana, estemos juntos. Buscamos el sonido, buscamos a ver que la violación de como él le guste, buscamos que el bajo... Son enérgicos los ensayos. Son tres músicos. Bajo, guata, viola. Por ende, tiene que estar en los tres. Bien. Siempre. Y eso está bueno, porque nos pasa con todos. O sea, de golpe terminás el tema y nos abrazamos con Martín, porque digo, ¿cómo tocaste animales? ¿Entendés? Y pasa lo mismo con Emiliano y él lo alza, ¿viste? Y es buenísimo eso. Es buenísimo. Es buenísimo. Porque se genera en la sala y estamos solos. Y de golpe estamos solos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Me estamos quedando de risa acá? ¿Viste? Y está bueno. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tenemos que demostrar en el escenario. Que nosotros transpiramos esta música y la disfrutamos. Y si la disfrutamos nosotros, por ahí la disfruta el público. Por ejemplo, que iba a venir acá y me puse a escuchar nuestras canciones y dice, bueno, vine y me preparé y salude a todos. Y es lindo. Y capaz que cuando arranqué te diera igual. A lo mejor diferente, ahora con más experiencia. Claro. Con 25, 30 años, no sé cuánto es el que tengo. Está bueno que te tengan en cuenta, que te inviten y venir. Y que ellos de Castile, de Firmat, vengan y tocar y pasar un buen momento. Así que gracias al teatro, gracias a Cañada, gracias a todos. ¡Gracias!